¡Muy buenas! ¡Bienvenidos y bienvenidas a CD Atracciones de Feria! Bueno, son literalmente las 7.59, ¿vale? Bueno, las 8.00. No es tan temprano como otras veces, pero bueno, telita. Hoy me levanto con mucha energía, con mucha ilusión, ya que voy a visitar por primera vez en la vida la Feria de Atracciones de Zaragoza. Una feria potente, una feria muy grande y a la que tengo mucha ilusión de ver. ¡Vamos! Y nada, después de una muy buena duchita, tengo aquí preparado el equipo para ir tirando la cámara que ha estado toda la noche cargándose para que pueda dar la talla, ya que hoy sí que tendré mucho, mucho que grabar y que enseñar. Pues nada, ya estoy preparado para ir a Zaragoza, que hace muchísimos años que no voy. ¡Vamos! Pues nada, ya estoy en el tren. Espero que con la mascarilla se me pueda oír bien. La estrategia de hoy es que voy en tren hasta Lérida y allí Fufi, un buen colaborador de confianza, nos va a recoger y nos llevará hasta Zaragoza, que no hay mucha distancia y hay poco rato. Bueno, nada más. ¡Empezamos! Bueno, pues ya estamos de camino a Zaragoza con mucha energía, con mucha ilusión. Tenemos aquí el conductor y el grandísimo colega, Fufi. Ya lo conocéis, un grandísimo de las ferias y un grandísimo amigo sobre todo. Y hoy tenemos a dos amigas de confianza que estoy muy contento de que estén aquí y que van a participar también en el videoblog. Es la primera vez que debutan en mi canal y me hace muchísima ilusión que estén aquí. Y por una parte tenemos a Carly, ahí, y tenemos por otra parte a Kisumi. ¡Hola! Grandes, van a estar aquí dándolo todo con energía. ¿Sí? ¿Estáis listas? ¿Estáis preparadas? Ahí, como tiene que ser. Fufi también, ahí con energía. ¡Estamos listos! ¡Venga, Zaragoza! ¡Ya llegamos a Zaragoza! ¡A la feria! ¡A la feria! Atención, acabamos de llegar a Zaragoza, la feria. ¡A la feria! ¡A la feria! ¡A la feria! ¡A la feria! Pues nada, ahora, como es de costumbre, haremos quizás un poco el guiri por aquí, visitaremos cosillas y tal, comeremos algo. Y luego, ¡para la feria! ¡A disfrutar! Kisumi va a tirar, a ver si acierta para una Hello Kitty. ¿Para mí? Para Carly. Y... a ver, primero. ¡Ya! ¡Una, dos, tres! ¡Vale! 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 ¡Pero qué es uno! ¡Vale, pero qué es uno! ¡Son tres lobos! ¡Que son tres lobos! ¡Espera! ¿Qué tenéis que celebrar después de los tres? ¡Ya, ya! Es que ya han celebrado la Champions en la primera ronda, ¿no? ¡Sí! O sea, que habéis marcado el primer gol. ¡Esperad que la chica está allí y la vais a... ¡Quietas! ¡Un momento! ¡Vale, venga! ¡Segunda! ¡No me pones! ¡Venga! ¡Oh! ¡Dos! ¡Queda uno! ¡Solo falta un globo! ¡El de Carly! ¡Solo falta un globo! ¡No puedes! ¡Sí! ¡No puedes! ¡Sí! ¡No puedes! ¡Sí! ¡No puedes! ¡No! ¡Espera! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí para nadie más! ¡Venga, Carly, dale caña! ¡Pero qué haces! ¡Pero cómo tiras! ¡Pero qué quedas! Y tira endorcidos. ¡Tira recto! ¡¿Quiere que le crague? ¡Le han permitido repetir! ¡Os recomiendo este sitio en serio! ¡Buena gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera que voy a... ¡Exacto! ¡Eeeh! ¡Uh! ¡Ay, qué me voy! ¡Uno, hello, hello, hello! ¡Uno, hello Kitty! ¡Vamos! ¡Mirad la hello Kitty! ¡Mirad qué bonita! ¡Eeeh! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Dedicatoria a la gente que te está viendo! ¡Qué les dices! ¡Ah, qué... ¡Ehm! ¡Que tengo! ¡Que tengo! ¡Estoy emocionada! ¡Ja, ja, ja! 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 Y va a llegar el primero Tenemos el 11 y el 12 Tenemos el 1 y el 2 Ataca el 3 El 4 Con el 6 Ataca el 8 ¿Quién lo va a conseguir? ¡Tatarataratarero! El 9 ¡Uuuh! 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 A ver ¿Quién quiere ser de mayor? Vamos a mirar Yo quiero ser zurrero De la churrería de antesazos De la churrería de antesazos ¡Va a estar valiente y llano! ¡Van a coger esta, chicos! ¡Venga, esta! ¡A ver qué sale! ¡A ver qué sale! ¡A ver qué se levanta! Porque estamos recorriendo España ¡Ah, no, no, no! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah, ostras! ¡¿Qué es eso?! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un gorila! ¡Un gorila rosa! ¡Uuuh! ¡Está bonita! ¡Uuh! 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 ¡Venga, aguanta ya! ¡Yo lo pongo aquí! ¡Dices para la casa nada! ¡Ya compremos para la casa! ¡Uuh! ¡Míralo! ¡Pero artesano! ¡Dúrmelo, chévere! ¡Falto! ¡A ver! ¡Déjamelo mirarlo de cerca! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Este me queda! ¡Este! ¡Es bonito! ¡Aaah! ¡Aah! toda la vida viendo hinchables de mario bros me encantan son muy bonitos pero por fin veo uno de sonic que a mí me gusta más sonic que mario bros que los hinchables de mario bros son muy bonitos sí pero por fin veo uno de sonic con estas luces rojas macabras nos vamos a la mansión del terror ¡vamos grupos! así que mira ¡que carlos! les he entendido ¡no les me caís! ¡Grande, grande! ¡que bonita! Estamos aquí al ratón vacilón, bueno, no, el super ratón, el más vacilón, ahí vemos, vamos que nos vamos, super, voy a intentar grabar el recorrido, voy a jugármela mucho para vosotros, suscriptores, ¡suscribiros! Telita, Telita, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, vamos, la primera bajada, la primera bajada, primera bajada, y ahora vienen las fuertes, vienen las fuertes, tranquila, ya está, ya está, no puedo. Vaya, venga, un poco de mareo, un poco de mareo, madre mía. ¡Ahora nos come el ratón! ¡Ahora nos come el ratón! Y más, porque es enorme, muy bonita, luces muy claves y enorme. Bueno, pues toda aventura llega a su final, hasta aquí ha llegado la aventura de la Feria de Atracciones de Zaragoza 2022. Hemos ya llegado a Barcelona, hemos ya pillado el coche, y nada, ha sido una experiencia muy buena, ¿qué tal? ¿Qué os ha gustado? ¡A tope! ¡Ay! Siempre lo digo, visitar ferias está muy bien, y podéis tener experiencias distintas, ver otro tipo de forma de vivir la feria, siempre muy positiva, y descubrir atracciones súper divertidas y muy chulas. En fin, nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo, y ahora retiro, y me despido en casa. ¡Despediros, gente! ¡Adiós! 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 Bueno, pues aquí finaliza otro día de aventura de feria. Finaliza con muy buen sabor de boca. La feria de Zaragoza me ha encantado. Una feria muy bonita, que se nota también que el público está muy lanzado, que la aprecia, que la ama, ¿vale? Y eso es muy bonito, ver como en una ciudad aman su feria con todo su corazón. He visto atracciones muy bonitas, algunas que nunca había visto. También he probado juegos de feria muy chulos. También he visto atracciones que ya las conozco y que me encanta estar o subirme. Y bueno, pues aquí se termina el día. Un día inolvidable. Como siempre digo, visitar ferias, pasar días así, me encantan. Son muy divertidos. Y nada, pues ahora a planear la próxima aventura en una feria. Y bueno, antes de dormirme, os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo muchas ferias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.